Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Chuni, me encanta, me encanta estar en auto, me encanta porque recién estaba lloviendo, ahora soñó el sol, porque el sol me baña con energía, con energía y con calor, porque ahí cuando sale el verdadero Chuni, este Chuni que, si Chuni es amoroso, si Chuni es hermoso, me encanta, papá, papá, no llame papá, y que pi, 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 no llame, hola papá, hola papá, ¿cómo estás papá, cómo estás papá? ¿Cómo estás? Soy Chuni, soy Chuni, el más chiquito, sí, el que nació último, me encanta, escuchame papá, quiero hacer terapia, quiero hablar de yo, de yo y mi super yo, me encanta, a la vuelta de mi casa hay un tipo que es re parecido a Freud, le voy a decir, tiro que bueno, psicoanálisis, psicoanálisis, me encanta, para ver cómo encargar a las militas, mi, 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 ¿estás mal? Hola, militas, ¿cómo están? Soy Chuni, me encanta, ¿estás mal, men, por todos lados, men? ¡Me encanta!